Bueno, sí que por aquí también hay alguno más. Sí, perdona, perdona, me van a echar la bronca. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que a casi todas y a casi todos he tenido la suerte de conoceros personalmente, estar con vosotras y vosotros en las reuniones comarcales que hemos mantenido. Me faltan todavía dos, que la semana que viene empezaré, me faltan Guatartajal y Benalúa de Guadir, que tengo pendiente de visitar. Pero bueno, yo creo que he tenido la oportunidad de escucharos estos días cuando hemos tenido la reunión, las reuniones que hemos mantenido. Y bueno, yo creo que es un programa, sabéis que hoy venimos a presentar el programa que pusimos en marcha, la inclusión social, en el que uno de los programas estaba el de técnicos de inclusión social. Sabéis que ha sido una apuesta de este Gobierno por la necesidad. Y yo creo que, como sabéis, estáis viviendo en los municipios donde estáis trabajando. Yo por mi parte agradeceros la labor que estáis desarrollando. Agradecer también a los ayuntamientos de la provincia que han apostado por este programa. Creo que también él lo ha hablado en su labor en ese sentido. Que ya han apostado por un programa que viene a mejorar en gran parte el bienestar social de sus vecinos y vecinas. Y yo por mi parte nada más. Quiero que estoy viendo aquí a Marta Nieva, diputada provincial del PP. Agradecerle que haya venido y nos acompañe. Marta, si te quieres bajar, si no. Y nada, por mi parte le paso la palabra al presidente de la Diputación de Granada, que os va a decir unas palacitas, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Olvido, por tu trabajo y por organizar actos de este tipo aquí en la institución provincial. Un saludo, Marta también, como compañera de la Corporación Provincial. Y en fin, daros la bienvenida a esta casa, que es nuestra casa y vuestra casa, la casa de la provincia de Granada, en la que trabajamos pues día a día un grupo de hombres y mujeres para intentar hacer de nuestra provincia una provincia cada día mejor, cada día más justa y cada día con más oportunidades de política. Cuando dedicamos parte de nuestra vida o temporalmente nos dedicamos a la política, hay actuaciones y estamos gobernando, hay actuaciones que nos llenan de satisfacción. Y cuando nos conseguimos y arreglamos una carretera provincial que une dos o tres municipios y está deteriorada y la arreglamos y vamos por allí, y nos da alegría, ¿no? Nos da alegría porque aún mejoraba el servicio para una serie de ciudadanos y nos llena de satisfacción. El tema de las políticas que vosotros representáis como técnicos de inclusión social no es un tema de alegría, para mí. Para mí es un tema de decencia, de decencia en la acción pública. La decencia de una sociedad y de unas administraciones, de unos gobiernos que tienen por obligación velar por la igualdad de oportunidades y velar por la protección de sus ciudadanos. En el fondo se actúa y se trabaja desde la política. Y no se es decente si se adoptan políticas para proteger a la ciudadanía y cuidar de la ciudadanía, y no se es decente si se abandona a la ciudadanía a su suerte sin hacer ese tipo de política. Este gobierno, este gobierno de la institución provincial que yo represento y toda la institución, queremos ser un gobierno decente. Decente en el sentido de tener como uno de nuestros principales objetivos, si no el primer objetivo, precisamente, echar una mano y hacer desarrollar políticas de protección social en un momento complejo como el que sabéis que estamos viviendo, de crisis económica, y que el otro día los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, nos decían que más de 125.000 conciudadanos nuestros y conciudadanas que estaban en situación de desempleo. Con lo que eso lleva detrás. Lleva detrás, muchas veces, de drama social y de problemática social y de necesidades familiares o personales que no son capaces los ciudadanos de cubrir. De ahí surge el proyecto de inclusión social. Un gobierno que quiere ser un gobierno decente y que cuando iniciamos esta nueva andadura en esta legislatura lo sabíamos que teníamos que apostar por el programa, por un programa de este tipo, por un proyecto que se llama proyecto de inclusión social. Teníamos que poner los recursos que nunca son suficientes, siempre faltan los que acudiéramos al servicio de la solidaridad y al servicio de intentar evitar en todos y cada uno de nuestros pueblos, fundamentalmente los más pequeños que a los que nos debemos, la Diputación, los menores de 20.000 habitantes, intentar evitar las causas de exclusión social. Y ahí está vuestra tarea. Esa es la apuesta que desde la Diputación y desde 92 ayuntamientos actualmente de la provincia de Granada hemos hecho con vosotros y con vosotras. Tenemos que detectar, no tenemos que esperar, yo se lo digo a Olvido, a la diputada, no me conformo con que seamos meros receptores de los problemas de la gente. Tenemos que intentar detectar los problemas de la gente. Nos tenemos que intentar insertar socialmente donde estamos trabajando y detectar los problemas de la gente y ser proactivos a la hora de intentar darle soluciones. Sabiendo que no podemos solucionarlo todo y que eso muchas veces a nivel profesional a vosotros y a vosotros llevará en parte a la frustración porque no podemos solucionar todos los problemas. Pero evidentemente no estamos viviendo en los mundos de IUPI ni en una sociedad maravillosa. Pero sí es verdad que podemos hacer con nuestro trabajo y con nuestra acción política desde nuestra parte intentar vivir en una sociedad mejor donde muchos problemas o algunos de los problemas podamos resolverlos. Y esa es nuestra tarea. Para eso estáis vosotros que sois la clave, la pieza clave junto con toda la red de profesionales que tenemos en toda la provincia en nuestro sistema de servicios sociales comunitarios. Vosotros sois una pieza más en la red profesionales que venís a apoyar a esa red de servicios sociales comunitarios que está constituida por magníficos profesionales y que tenéis como principal objetivo evidentemente darle respuesta administrativa o darle respuesta social o conocer todos los recursos de los que dispone la administración todas las administraciones no solamente la diputación sino la Junta Andalucía los propios ayuntamientos todas las administraciones para intentar darle respuesta a esas problemáticas de exclusión social. Y si conseguimos trabajar también en la línea de que no solo sea el tema asistencial el tema asistencial es que si me van a cortar el suministro eléctrico yo te voy a dar una ayuda para que no te lo cortes si conseguimos si conseguimos avanzar no solamente en el tema asistencial sino promover de alguna manera oportunidades de generación de empleo de contratación de estas personas en riesgo de exclusión social bien por los recursos que ponemos en manos de los ayuntamientos de otras administraciones o de la propia iniciativa privada si podemos tener que yo os invito os invito a cuando haya posibilidades de inserción de las familias a las que estamos atendiendo laboralmente y nosotros tenemos pueblos de muchas campañas agrícolas y tenemos pueblos que cada uno tiene sus recursos tendríamos que intentar meternos en el tema hasta el punto de intentar que las familias puedan solucionar su problema en base a su propio trabajo y si podemos hacer junto con nuestras redes de servicios sociales junto con nuestros ayuntamientos tareas de inserción en ese sentido bienvenidas sean yo también os invito a ello al final es que nos comprometamos con una situación compleja que viven nuestros muchos o algunos nuestros paisanos y nuestros paisanos de los vecinos y vecinas que viven en nuestros pueblos que nos comprometamos con ellos sabiendo que no vamos a conseguir resolverlo todo pero sabiendo que nuestro papel es muy importante y que cada vez cada vez que echemos una mano a alguien a alguna familia y cada vez que le ayudemos a resolver un problema de su propia situación familiar estaremos trabajando con una sociedad más decente y con una sociedad más justa y más solidaria que es al menos a lo que este gobierno se quiere dedicar desde aquí desde esta institución provincial muchas gracias seguid trabajando así y esperemos que este proyecto que es un nuevo proyecto de la institución provincial que surge y que arrancamos en mayo del año pasado como idea y que se ha ido desarrollando durante el año pasado y ha ido incorporando durante el año pasado este programa o sea un proyecto que desde la institución lo sigamos apoyando y que la próxima concertación que estamos a punto de invitar a los ayuntamientos para que participen para los años 2018 y 2019 este sea un proyecto y un programa que todos y cada uno de los municipios de menos de 20 mil habitantes que a los que nosotros aspiramos de alguna manera ayudar y a los que competencialmente nos corresponde ayudar pues nos soliciten el programa de inclusión social porque sea un programa importante y potente para bienestar general de la ciudadanía muchas gracias y muy buen día aplausos aplausos ¡Gracias!